ZURCANDO TODOS LOS CIELOS TRAINING TIME TV y estamos con una personalidad que vino especialmente de Buenos Aires el señor Omar Suárez Bienvenido a Buen Plata La verdad que muy contento acá en el teatro que está hermoso en este encuentro cultural que organiza también Leonor y bueno, disfrutando de mi ciudad Bueno, buenísimo Trajiste, viniste con la compañía de Denis Vine con Denis que hoy va a cantar va a hacer un par de temas en este encuentro cultural también para darle un poco a la ciudad de Mar del Plata algo de lo que va a hacer en verano y bueno, acompañando también a Petón en todo esto y ya empezando a calentar la máquina por un poquitito para meternos ya en la temporada de verano Y adelantamos un poco de que se va a tratar el espectáculo de cocodrilo de Mar del Plata El espectáculo es un music hall al mejor estilo de Las Vegas, del Lido de París donde vamos a meter muchas coreos, mucha música todo nuevo, hay un gran despliegue de vestuarios muy importante donde la gente va a poder ver lo que ven cualquier cabaret importante del mundo que son plumas, brillos, mucho humor y por sobre todo la cosa, una excelente música y todo ambientado en lo que va a hacer también el público porque vamos a interactuar con la gente la gente se va a ir con su copita de champagne tomada con un recibimiento de un agape muy lindo que tenemos preparado vamos a salir de la estructura normal de un teatro para transformarlo en lo que son grandes teatros ya sea tanto en Las Vegas como en París y vamos a darle toda esa ronda creo que le falta hoy a Mar del Plata aparte, bueno, las instalaciones del Victoria se prestan para eso está muy lindo, muy lindo el teatro hablábamos recién con Petón, todo lo que es la iluminación la salida francesa, el escenario, lo que está acá el rojo mismo que le va a dar ese ámbito así, lo que es la noche en sí así que bueno, muy contento de traer eso a mi ciudad y nada, voy a compartir con mi esposa lo que va a hacer también esta parte cultural que creo que es muy importante para la ciudad de Mar del Plata por eso, felicito también a la gente de Training Time todo esto que hacen y todo el esfuerzo que los conozco desde hace varios años que vienen haciendo por la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Sí, y se viene un casting para el tema del espectáculo, ¿cierto? Sí, mañana domingo estamos viendo un casting de bailarinas y bailarines queremos darle la posibilidad a gente de Mar del Plata que también pueda mostrar su talento, que sé que hay mucho acá tenemos a nuestro coreógrafo Alejandro Vidal que está acá con nosotros también que se va a encargar un poco con Denise de todo lo que es la parte de las cores y todo eso y bueno, esperamos la afluencia del público de Mar del Plata Bueno, Omar, un gusto haber dialogado con vos y ya vamos a disfrutar del espectáculo de Multicultural Seguro, seguro, a disfrutar un poco a encontrarme con gente conocida que hace mucho que no veo y un saludo para toda la gente de Mar del Plata y que estén atentos que este espectáculo que estamos haciendo también lo queremos transmitir al público marplatense porque queremos, más allá de vendernos algo también al turista que la ciudad de Mar del Plata y el público de Mar del Plata pueda venir a ver un espectáculo distinto a todo lo que se hizo siempre aquí en la ciudad ¿Y cuándo es el debut? ¿Ya tiene la fecha? 26 de diciembre arrancamos yo creo que esa noche va a ser una noche muy marplatense porque bueno, uno empieza a recordar amigos y cosas vividas y empieza a invitar gente y ya como que te empiezan a sobrepasar las agendas así que bueno, ustedes van a cubrir el evento también así que nos vamos a estar riendo Dale, nos estamos viendo Bueno, Omar, un gusto y nos estamos viendo con la música acá En oportunidad, nuestra próxima cantante vino especialmente de la ciudad de Buenos Aires a realizarnos con dos canciones ¿Y las dos canciones? Muy bien Ella es Denise Cerrone ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches, muchas gracias Igual... Bueno, todo me contesta de estar acá hace un poquito de frío, pero nos adaptamos he escuchado, la verdad, a los artistas muy buenos de aquí, de la ciudad de Mar del Plata y... bueno, supongo que todos estos artistas se han pasado de una historia personal de cada uno de una historia de vida como todos tenemos por eso quiero regalarles este tema que nos identifica un poco todos, creo yo Maestro, vos ¡Gracias! 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 Muchas cosas lindas, muchos cantantes, palabras es como que uno se va elevado, ¿eh? me acompaño con este tema que seguramente todos conocemos ¿sí? ¿sí? Vamos a llamarlo un poquito de ritmo Es Sara Pienso en un sueño parecido, no voy a hablar más y me pintaba la mano la cara de azul y de improviso el viento rápido me llevó y me hizo volar al cielo infinito No voy a Denver, ni extendido a un espirituazo y a gente solo para mí ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos Con el águe, con el águe, con el barro Tu consiguió mi nombre de유** Que edise tu sede la sule** Ecco las del borde de Kaiera E yo que mi figura pensé honrando parecido no voy a más Si tu pensaba en las manos para你說 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Mirá, un placer que me hayan invitado a Orlando y... Ay, no me acuerdo. Mi hermano, yo le digo la colorada, me va a matar. ¡Muchas gracias y siguen disfrutando de este hermoso pecado! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Feliz primavera para todos! Bueno, les quiero contar que Denise Rone es de Capital Federal, ¿cierto? Cantante, Bahía Blanca. Bueno, esa fue la información que tenías, perdón. Actúa, hace todo en comedias musicales, ¿eh? Y la proponemos como revelación de esta temporada. Aquí mismo, en este escenario, va a estar la señora, ¿eh? Y debe pasar el chivo. Por favor, adelante. Vamos a estar este verano, aquí en este teatro hermoso, haciendo la historia de Cocodrilo, el musical, el musical, con excelentes artistas. Todas bailarinas de primera, bajo el bailarinas de Barre Plata. Mañana estamos haciendo el casting. Así que bueno, va a ser el espectáculo para la gente de acá. Así que los esperamos a todos este verano. ¡Con esta voz, por favor! Que ya tienen que perder la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!